Cordial saludo a todos, hoy estoy nuevamente con el libro de Rudyard Breitman Utopía para realistas a favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras Quiero leerles parte de lo que llama o se pregunta, ¿deberíamos renunciar por completo al sueño de un mundo mejor? No, por supuesto que no, pero eso es precisamente lo que está ocurriendo El optimismo y el pesimismo se han convertido en sinónimos de confianza de los consumidores y ausencia de esta Las ideas radicales sobre cómo cambiar el mundo se han convertido en algo casi impensable en sentido estricto Las expectativas de lo que podemos lograr como sociedad se han erosionado drásticamente Obligándonos a aceptar que sin utopía solo nos queda la tecnocracia La política se ha diluido hasta convertirse en la mera gestión de problemas Los votantes cambian su voto, no porque los partidos sean muy diferentes Sino porque es casi imposible distinguirlos Y lo que ahora separa a la izquierda de la derecha es un punto porcentual o dos en los impuestos sobre la renta Lo vemos en el periodismo que retrata la política como una competición donde lo que está en juego no son ideales sino carreras Lo vemos también en el ámbito académico donde todo el mundo está demasiado ocupado escribiendo como para leer Demasiado ocupado publicando como para debatir De hecho, la universidad del siglo XXI se parece más que a ninguna otra cosa a una fábrica Y lo mismo puede decirse de nuestros hospitales, escuelas y cadenas de televisión Lo que cuenta es lograr los objetivos Se trata del crecimiento de la economía, de los índices de audiencia o de las publicaciones De forma lenta pero segura, la calidad está siendo reemplazada por la cantidad Excelente reflexión que invita a pensar si debemos renunciar a nuestros sueños O por el contrario, tenemos que generar utopías o más sueños para transformar nuestro mundo, nuestra sociedad Muchas gracias, los invito a leer este libro Que es importante reflexión para generar cambios de pensamiento, cambios de paradigmas Cambios de modelos mentales de nuestra sociedad Correo al saludo